Mi nombre es Joan Segura, yo soy director general de Play Business. La Golden Star es sencilla, lo que no tengo muy claro es cómo vamos a llegar ahí. El objetivo es hacer una plataforma de inversión en donde cualquier persona de cualquier edad, de cualquier perfil socioeconómico, de cualquier país, de cualquier grado de estudios, pueda invertir en productos que no se le ofrecían antes, porque eran considerados gente con muy poquito dinero para ofrecerle producto de valor agregado. Antes de Play Business yo estaba en una empresa que se llama SCA. Es la papelera más grande del mundo. Es la competencia de Kimber Clark Unilever. Era gerente de ventas y me dedicaba a venderla a los grandes, grandes, grandes corporativos. Y bueno, la idea de Play Business surge un poco cuando, viendo quién es mi esposa ahora, Fernanda y yo, buscando oportunidades de inversión para ver cómo hacemos crecer nuestro dinero, aparece Mark, mi hermano, y nos dice, pues a mí se me ocurre Play Business, ¿por qué no invierten en mí? Y Fer y yo ya llevamos un año o algo así buscando cómo invertir en un restaurante o cómo invertir en una cosa para poder mover un poquito nuestro dinero. Y no teníamos mucho, pero lo que queríamos era hacer crecer nuestro dinero. Y entonces cuando llega Mark, mi hermano, es una excelente oportunidad para invertir en el negocio y además un poco un negocio que hace lo que Fer y yo en ese momento estábamos buscando. Play Business es una plataforma diseñada para inversionistas, en donde el objetivo es que la gente pueda hacer crecer su dinero. Hoy en día es muy complicado. Para una persona que tiene entre 10 y 500 mil pesos en el banco, es muy difícil que esa persona tenga acceso a servicios financieros de alto valor. Todas esas personas, que somos el 99% de la población, no tenemos acceso a servicios financieros de alto valor. Y entonces Play Business nace como una plataforma en donde dice, aquí sí puedes invertir poquito dinero en tus empresas favoritas. Y sí te puedes volver socio de empresas en donde hace 10 años te costaba 20 millones de pesos ser socio, o 30 millones de pesos ser socio y hoy puedes serlo por 10 mil pesos. Y es un poco salir de ese vicio en donde las mejores oportunidades de inversión las tienen las personas con más capital y entonces un poco es como los ricos se hacen más ricos, que no tengo nada en contra de eso, ¿no? Pero lo que sí estoy en contra es que las buenas oportunidades y las oportunidades que hacen a los ricos más ricos no las tenga todo el mundo. Yo creo que las buenas oportunidades debería tener todo el mundo y quien las aproveche, pues entonces hará crecer su dinero. La super idea no nace cuando te estás bañando y tienes ese Wreck-A-Moment. Yo no creo en eso. Yo lo que creo es que lo que hay que hacer es aventarte, ponerte a trabajar y tu idea va a nacer siendo una idea probablemente muy mala o muy deficiente. Y la idea se va a ir mejorando con el tiempo a medida que vas avanzando, que vas entendiendo mejor al mercado, vas entendiendo más el ambiente competitivo, el ambiente regulatorio, vas entendiendo más a tus competidores, a tus clientes, a tus proveedores y entonces vas mejorando la idea de forma que lo vuelves una super idea. Creo que mucha gente la ha escuchado que no emprende porque no tiene una idea. Es al revés, más bien primero emprendes y a base de trabajo y trabajo y trabajo y trabajo vas moldeando esa idea que nace como un patito feo y la mejoras. Nosotros lo que hacemos es que al ser 100% digitales nos aseguramos de que todo el mundo obtenga la mejor calidad. Nosotros no discriminamos. Al ser una plataforma digital estamos en muchos países, estamos en todos los estados, en todas las ciudades. Obviamente tienes que tener internet. No tenemos tanto alcance. Algún día espero que todo el mundo tenga internet. Pero esa es nuestra intención. Que si tú llegas a nuestra plataforma tengas al mejor ejecutivo, las mejores oportunidades de inversión y que no dependa de si fuiste a la sucursal buena o a la sucursal mala o si simplemente en tu ciudad no hay sucursal.